Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Aprendiendo Amar a México. Como saben, aquí podrán descubrir lugares maravillosos que se encuentran en los estados de la República Mexicana. Aprenderemos a divertirnos y por supuesto también vamos a jugar contestando unas trivias. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Hoy nuestro recorrido nos llevará por tres de los estados más emblemáticos de nuestro país. Nos referimos a la Ciudad de México, también conocida como la Ciudad de los Palacios. Pero eso no es todo. Visitaremos Guanajuato, estado que vio nacer a don Miguel Hidalgo y Costilla. Y por último, Guerrero, con sus maravillosas playas que hacen las delicias de los turistas en temporada vacacional. Nos espera un recorrido increíble, ¿no creen? No olviden poner mucha atención para que puedan resolver la trivia que les vamos a presentar. Recuerden que les haremos algunas preguntas y ustedes deberán escoger cuál de las respuestas que verán en sus pantallas es la indicada. No se diga más. Pónganse cómodos. Inviten a su familia a ver el programa con ustedes y recuerdenles poner mucha atención para responder las trivias. Ahora sí, la Ciudad de México, Guanajuato y Guerrero nos esperan. ¡Vamos a visitarlas! ¡Vamos a visitarlas! La respuesta correcta es... B. Según los estimados poblacionales más recientes de Conapo, la Ciudad de México cuenta con 9 millones de habitantes. No obstante, considerando la zona metropolitana, suman más de 22 millones de personas que interactúan en la ciudad. B. Según los estimados poblacionales más recientes de Conapo, la Ciudad de México, la Ciudad de México, la Ciudad de México, la Ciudad de México. B. Imagino una ciudad. No, no, se me ocurre algo mejor que una sola, pero ¿qué puede ser mejor? B. Ya sé, muchas ciudades en una misma, pero es posible. A ver, tendría que ser una ciudad enorme, tan grande como para darle alojamiento a casi 9 millones de personas. B. También una en la que se genere tal cantidad de dinero al año como para ser la potencia económica número 18 de todo el mundo. B. Imagínate una ciudad en la que la diversidad fuera tal que podrías ver a un pachuco compartiendo asiento en el metro junto a un gamer. B. Ni las mejores ficciones de Spielberg podrían reunir tal mosaico cultural, ni los mejores paisajistas del mundo imaginar la belleza de una metrópoli que de la cabeza hasta las tripas es la capital. B. No solo del país, sino de toda América Latina. B. Hey, ¿me sigues? No te la imagines. Estás aquí. Estás en el ombligo de la luna. B. A este revoltijo de colores, sabores y texturas se le nombró el año pasado como capital cultural de toda América Latina. B. Eso quiere decir que ni siquiera la belleza costera de ciudades como Iquique en Chile o la variedad pujante de la cultura bonaerense han podido igualar lo que la capital de México ofrece al mundo. B. También fue reconocida recientemente como la capital iberoamericana de la cultura 2021 por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. B. Esto no es difícil de imaginárselo, pues recordemos la Ciudad de México tiene casi 3 mil años de historia. B. Su templo mayor a un lado de la catedral metropolitana son testigos que el tiempo ha dejado para que los chilangos podamos apreciar lo que fue y es un legado, una historia y un relato que aún continúa escribiéndose. B. Las chinampas que aún flotan en las zonas lacustres de Xochimilco nos remontan a cuando la majestuosa ciudad de México, Tenochtitlán, aún se reflejaba sobre el lago de Texcoco. B. La ciudad universitaria al sur nos recuerda que el arte no está peleado con la majestuosidad urbana ni con la meticulosidad de la ingeniería civil. B. El Camino Real Tierra Adentro es un camino poco conocido y de tremenda importancia histórica. B. Se trató de nada más y nada menos que la ruta comercial e histórica más importante de todo el continente y que inicia aquí, justo en la plaza de Santo Domingo. B. Ya que estamos en donde comenzó todo hace casi 700 años con el avistamiento de un águila devorando una serpiente sobre un nopal, es menester hablar del centro histórico, ese que ha visto pasar por sus calles la historia y la transformación de la vida pública de México, ese que alberga templos, palacios y torres, ese bajo el cual descansa una historia que desde la tierra parece alimentar la vida urbana de esta nueva etapa que palpita en su superficie. B. Una casa que siempre nos hace sentir en nuestro hogar es la de Luis Barragán. B. Su Casa Estudio en el barrio de Tacubaya es una obra viva que nos permite recorrerla y aprender de ella a cada instante. B. Desde los canales de Xochimilco hasta la Casa Estudio de Barragán, pasando por el centro histórico, la ciudad universitaria y el Camino Real Tierra Adentro, han sido de tal impacto para la vida cultural de la ciudad y del mundo que la UNESCO los nombró Patrimonios de la Humanidad. B. La Unesco los nombró Patrimonios de la Humanidad. B. Es por eso que hablamos de muchas ciudades en una, pues desde la cabeza de la capital en el centro histórico hasta las entrañas de la misma en los remanentes de los canales de Xochimilco B. Se esconden todas las arterias, músculos y pilares que hacen de la capital una megalópolis. B. ¿Cuántos museos hay en la Ciudad de México? A. 111 B. 131 C. 151 La respuesta correcta es C. Solamente Londres tiene más museos que la Ciudad de México. Con 151 museos reconocidos oficialmente y poco más de 200 sin reconocimiento, la Ciudad de México es la ciudad con más museos en América. Gracias a su belleza cultural, histórica y gastronómica, la Ciudad de México se ha ganado a pulso el reconocimiento internacional cuando hablamos de turismo. B. Prueba de ello son las millones de visitas que reciben sus museos año con año. En toda la ciudad hay más de 150, eso es un verdadero récord. Y también para gustos tenemos colores. Está la Casa Azul de Frida Kahlo, el Museo de Anahuacal y al sur de la Ciudad de México, oeste, el Castillo de Chapultepec, en el cual nos encontramos hoy. A la diversidad de nuestra historia, sumamos la de nuestra gente. Con el paso del tiempo, la Ciudad de México ha sido un refugio, un hogar y posteriormente una fábrica de sueños para millones de personas que décadas atrás llegaron desde el interior de la república buscando un mejor panorama y estabilidad a futuro. Prueba de ello es que si preguntas ya sea a tus padres o a tus abuelos sobre el lugar donde nacieron, muy seguramente te dirán el nombre de estados como Guerrero, Morelos, Michoacán, Jalisco o San Luis Potosí por solo mencionar algunos. No obstante, desde que el Valle de México tiene memoria, sus pueblos originarios, es decir, aquellos que estuvieron aquí desde mucho tiempo atrás, han sido la base cultural de todo lo que hoy nos rodea. Desde las ferias patronales que tienen lugar durante casi todo el año, hasta las muestras gastronómicas que deleitan nuestros paladares. Ellos comparten el origen histórico de la tradición y la importancia de haber mantenido con orgullo nuestras raíces indígenas. En otro aspecto, la fiesta de las culturas indígenas, pueblos y barrios originarios que el año pasado se llevó a cabo en el corazón de la ciudad, es decir, el Zócalo Capitalino, sirvió de punto de reunión para cientos de expositores y artesanos indígenas y dio una probadita del extenso mosaico cultural que representan los pueblos originarios de nuestro país. De igual forma, en nuestra ciudad se lleva a cabo el culto a nuestros difuntos, que desde la época prehispánica se ha visto enriquecido y diversificado con el pasar de los años, al grado de ahora contar hasta con un desfile de masivas proporciones en el marco de su celebración. No olvidemos que aunque este desfile sea novedoso, colorido y conocido internacionalmente, la verdadera esencia del Día de Muertos yace en el culto, el acompañamiento y en el respeto a quienes ya no están con nosotros. Los dos primeros días de noviembre, miles de familias se dan cita en los panteones y campos santos de toda la Ciudad de México, pero si hay uno que ha sabido conservar y enriquecer su tradición, es el pueblo de Mísquic, donde con ofrendas llenas de colores y con el sitio alumbrado con la luz de veladoras, cientos recuerdan, celebran y acompañan a sus fieles difuntos. Si nunca te has maravillado con ese espectáculo visual, aromático y de sensaciones, no dudes en visitar, la próxima vez que las condiciones lo permitan, el pueblo de Mísquic, que dicho sea de paso, es otra pequeñita y pintoresca ciudad dentro de la Ciudad de México. De igual forma, los enormes meteoritos que descansan a la entrada del Palacio de Minería, ven desfilar a miles de lectores que año con año se dan cita aquí, desde 1924, para comprar, intercambiar y conocer más sobre el mundo literario en la Feria Internacional del Libro. Por obras arquitectónicas no paramos, no por nada se nos conoce internacionalmente como la Ciudad de los Palacios. Desde Bellas Artes hasta el infame Palacio Negro de Lecumberri, tenemos de todos tamaños y colores, tantos como para albergar cientos de exposiciones artísticas al año y dar cabida a muestras musicales, teatrales y sinfónicas itinerantes, es decir, que van y vienen al interior de los mismos. Una muestra de las decenas de ciudades que conforman a esta gran ciudad la encontramos en nuestros recintos, cuando se presentan muestras musicales tan diversas como lo son la Orquesta Filarmónica de la Ciudad, la orquesta típica de la capital, el Festival Radical Mestizo y la Tierra Beat. Cuatro expresiones musicales en cuatro sitios distintos. Por cierto, estas muestras las puedes revivir las veces que gustes en la página de Capital Cultural en tu casa. Solo para que te des una idea y te decidas por conocer si es que no lo has hecho todavía, la oferta y la importancia del Festival Radical Mestizo, se trata de un punto de encuentro para la diversidad sonora del mundo, así como un referente del pulso musical de la capital del país. Viejo conocido de la Ciudad de México, el Festival Radical Mestizo no es algo nuevo entre la cartelera capitalina, ya que fue creado en el año 2000 y se realizó puntualmente hasta el 2012 cuando fue interrumpido. En aquel momento reunió a bandas internacionales del calibre de Amparaonia, Ojos de Brujo y Asian Dog Foundation, siguiendo al pie de la letra su motivación de fungir como una ventana desde México hacia la otredad de sonidos de todo el planeta y ayudando a expandir el panorama musical chilango. La celebración regresó de manera triunfal en 2019 con 40 actos en vivo, de entre los que destacaron los shows de cumbia queers, orillas y los favoritos del fest, residente y alemán. ¿Qué parque en la Ciudad de México es reconocido por ser el más grande de América Latina? A. El Bosque de Chapultepec B. El Parque México C. El Jardín Ramón López Velarde La respuesta correcta es... A. El Bosque de Chapultepec es el parque más grande de América Latina. Su extensión es el doble que la de Central Park, en Nueva York. El Bosque es visitado por miles de personas y está dividido en tres secciones que cuentan con museos, lagos, centros culturales, restaurantes, un zoológico, un jardín botánico y un parque de diversiones. Enclavado en el Bosque de Chapultepec se encuentra el lago del mismo nombre. Es un lugar idóneo para pasar un día de esparcimiento o para hacer ejercicio. El lago es ideal para dar un paseo en lancha y uno de los lugares predilectos de los jóvenes para irse de pinta. Aquí mismo se encuentra la Casa del Lago, recinto de la vanguardia cultural del país. El zoológico de Chapultepec es el favorito de miles de personas que buscan sano entretenimiento. El castillo de Chapultepec fue obra del biólogo mexicano Alfonso L. Herrera, quien tras años de investigación logró abrir sus puertas en 1924. El célebre castillo de Chapultepec cuenta con tres zonas de exhibición ambientadas con objetos de la época. Este castillo fue construido en 1785 por el virrey Bernardo de Galvez y ha sido clave en relevantes sucesos históricos, como la heroica batalla de los niños héroes contra el ejército invasor de los Estados Unidos. Ha sido utilizado como palacio por los emperadores europeos Maximiliano y Carlota y después como residencia presidencial, hasta que en 1939, por decreto del presidente Lázaro Cárdenas, se convirtió en el Museo Nacional de Historia, que reúne documentos y piezas significativas del país, desde la independencia hasta la revolución. La respuesta correcta es... B. La Ciudad de México se compone de 16 alcaldías. Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. Nos encontramos en el lugar de los Coyotes, mejor conocido como Coyoacán. Coyoacán tiene sus orígenes en la época prehispánica, pero adquiere importancia poco después de la caída de Tenochtitlán, ya que aquí se estableció temporalmente la capital de la Nueva España. En este pintoresco barrio todavía podemos ver algunos edificios virreinales, aunque la mayor parte de las casas señoriales y de las rústicas viviendas de adobe corresponden al siglo XIX y principios del siglo XX. En sus calles se reconoce un ambiente intelectual por la gran cantidad de artistas que viven aquí y que aún conserva un ritmo provinciano, pues fue un pueblo cercano a la capital, pero con el tiempo se convirtió en un barrio más. Se puede visitar la Casa Museo de Frida Kahlo, la Casa Museo de León Trotsky, el Museo Nacional de Culturas Populares y ya de paso comprar artesanías en el mercado. Es increíble pensar cómo tantas ciudades conviven y convergen en esta megalópolis. Espero hayan disfrutado y conocido más sobre esta, una de las ciudades más grandes, pero también más bellas del mundo. Y recuerden, siéntanse orgullosos, la capital de México es la capital cultural de toda América Latina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuál es la capital de Guanajuato? A. León B. San Miguel de Allende C. Guanajuato La respuesta correcta es... C. La capital de Guanajuato es su homónima ciudad, Guanajuato. No obstante, hay cinco ciudades con mayor población que la capital. ¿Qué tienen en común las charamuscas? ¿O los callejones donde las personas se van a dar besos? ¿La nieve de extraños sabores como de aguacate, de camarón, hasta de mole? ¿Qué tienen en común los espacios donde se pueden ver con cierto agrado las momias? ¿O las guacamayas? ¿O la voz y las composiciones de José Alfredo Jiménez? ¿O el mejor equipo de fútbol de México? ¿O la independencia? Esto es Aprendiendo a Amar a México. Hoy, Guanajuato. Guanajuato es uno de los 31 estados que, junto con la Ciudad de México, conforman este maravilloso país. Su capital es Guanajuato. Así es. Capital Guanajuato, Estado Guanajuato. ¡Facilísimo! Está conformado por 46 maravillosos municipios. Nuestro estado se encuentra en el centro de México. Y tenemos cinco estados vecinos con los que nos llevamos a toda. Tenemos a nuestros amigos de Zacatecas, de San Luis Potosí, de Jalisco, Querétaro y Michoacán. Así es. ¿Se los aprendieron? ¿Seguro? Porque viene un examen después del programa, ¿eh? Examen como de 100, 150 preguntas y sin opción múltiple, ¿eh? ¿Y esas caras? ¿A poco no les avisaron? Los indicios más antiguos de este estado se ubican en Chupícuaro, que es lo que ahora conocemos como el municipio de Acámbaro. Chupícuaro en Purépecha significa lugar donde abundan plantas gramíneas. Y es que, por sí, por mucho tiempo, Guanajuato fue reconocido como el granero de México por la nutrida agricultura de la región. Hoy, vamos transformándonos en el refrigerador de México. Y los productos guanajuatenses se venden en todo el país, ¿qué digo? En todo el mundo. Entonces, regresando. En Guanajuato existieron cuatro maravillosas culturas. Ahí les va. Los otomís, que también se autodenominan ñaños, chichimecas, pames, chimalguanos y también los purépechas. ¿Y qué creen? Para nuestra buena suerte, actualmente puedes visitar cinco zonas arqueológicas en donde podrás conocer de cerca cómo vivían estas culturas prehispánicas. ¿Y hay pirámides? Sí. ¿Y vasijas? Sí. No me digas, pinturas rupestres. ¡Obvio! ¿Y jugo de pelota? Sí. Uy, eso quiere decir que puedo tener mi pelota para ponerme a jugar ahí medio de... No, eso no. Ah, no. No. El primer asentamiento español en Guanajuato fue Acámbaro. La ciudad de Acámbaro fue fundada el 19 de septiembre de 1526 por el cacique Nicolás de San Luis Montañés con el nombre de San Francisco de Acámbaro. ¡Ay, Acámbaro, las acambaritas, la lluvia del pan! No, no, no. Ustedes hagan una acambarita a la chocada. No, 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 espérate. ¿Qué? Es que ellos no saben lo que es la lluvia del pan, ni las acambaritas, ni nada. No. ¿En serio? En serio. ¿La verdad? Te lo juro. Ay, qué triste. Búsquenla en Google. El objetivo de fundar esta ciudad, Acámbaro, fue el poder controlar mejor los diversos grupos indígenas de la región, bajo el mando de autoridades civiles y eclesiásticas españolas. Algunos indígenas pusieron, digamos, como negociaciones de por medio, para poder mantener un poco de su poderío y, evidentemente, conservar sus costumbres. La conquista de Guanajuato fue muy diferente a la de otros territorios, porque no hubo el uso de fuerza o de la evangelización. Al contrario, los españoles necesitaban un lugar fértil para la ganadería. ¿Y dónde creen que lo encontraron? Exactamente, en este precioso territorio. Uno de estos indígenas fue Conín, quien, después de ser evangelizado, se hizo cuate de los españoles. Mira, Conín. En 1541, el virrey Antonio de Mendoza otorgó tierras a Rodrigo Vázquez, en recompensa por los servicios prestados durante la conquista. En esos tiempos, así se pagaban unos favores a otros, regalándose tierras. Ay, por favor, a mí, a mí también me han regalado tierras. Si no digo nada, ni lo ando presumiendo. ¿En serio? Mira, me han regalado tierra para macetas, donde sembro mi apio, mi jitomatito, mis calabacitas. No, 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 tierras. Terrenos para construir casas. Terrenos. Ah, no, no, de esas no, 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 de esas no, no. Estas tierras que regalaron estaban en una zona denominada Guanaxhuatl, que en purépecha significa lugar montuoso de ranas. Y pues Guanaxhuatl sonaba como Guanajuato y pues sí, de ahí se nos quedó el nombre. Guanajuato capital es una ciudad minera y los españoles no tardaron nadita en empezar a buscar vetas de minerales preciosos como la plata. Por eso es que lo llamaron Real de Minas de Guanajuato. El pueblo fue transformado en alcaldía mayor en 1564, Villa en 1679 y Ciudad en 1741. Fue parte de la serie de asentamientos permanentes que se fundarían con fines colonizadores en la región para el desarrollo de actividades ganaderas, agrícolas y de abastecimiento para exploradores, junto con San Miguel el Grande en 1542, San Luis de la Paz en 1552, Celaya 1570 y León en 1576. Y así sería el origen para la conformación de este estado. ¿Cuál de las siguientes es una fiesta tradicional de Guanajuato? La respuesta correcta es... C. El Festival Cervantino es una de las fiestas más tradicionales de Guanajuato y de las más importantes del continente. Cada año rinde un gran homenaje a las artes locales e internacionales. En 1800 Guanajuato no solamente sería el mayor productor de oro y plata para el birrenato, sino que también se convertiría en un gran productor de granos. Inclusive para competir con Puebla, Ciudad de México, todo en el centro del país. Por cierto, ustedes saben que es la Alhondiga de Granaditas o por lo menos han escuchado de ella. Precisamente, es un edificio muy memorable en el estado de Guanajuato que era, pues eso, un granero. Y justamente ahí, cada año se hace el cierre y la inauguración de uno de los festivales más importantes de cultura a nivel internacional, justamente el Festival Internacional Cervantino. Oye, ¿y qué crees? ¿Qué? Que él, él, ella y creo que ellos también no saben lo que es el Cervantino. No, 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 ¿en serio? No, a ver, tranquilos, 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 un momento, un momento. Si no saben qué es este maravilloso festival, les tengo aquí una probadita. ¡Gracias! 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 Y entonces yo le dije, mira, si quieres que yo grabe este video sobre Guanajuato, bueno, me tienes que... O sea, buena paga. Aunque, ¿sabes? Me estaba ofreciendo unas acambaritas. No le negaría yo unas acambaritas, espérame, unas acambaritas, así como de chocolate. ¿Qué? Ah, bueno, y eso fue el Festival Internacional Cervantino y la Alhóndiga de Granaditas. La respuesta correcta es... C. Miguel Hidalgo y Costilla, personaje fundamental en la independencia de México, nació en la hacienda de Corralejo en Pénjamo, Guanajuato. Con tanto malestar, evidentemente salieron varios grupos conspiradores que buscaban la independencia. Así es, por ejemplo, en Querétaro ya se tramaba la rebelión, pero fueron descubiertos y muchos de ellos fueron apresados. Esto llegó hasta Dolores Hidalgo, cuna de la independencia, de donde es uno de los más grandes líderes independentistas, el párroco Don Miguel Hidalgo y Costilla. Que, por cierto, compite en este programa con el pintor Pablo Picasso por el trofeo al nombre más largo aquí en Aprendiendo a Amar a México. ¡Oh, muy bien! Vamos a ver quién se lo ganó. ¡Vamos, vamos, vamos! Y el nombre completo de Miguel Hidalgo es... Miguel, Gregorio, Antonio, Ignacio, Hidalgo y Costilla, Gallaga, Mandarte y Villaseñor. ¡Nueve nombres con apellidos! Hola, ¿qué tal? Yo soy Pato. ¿Y qué creen? Aquí en Guanajuato hay lugares turísticos donde visitar, como el Metropolitano. ¿Y qué creen? Aquí también hay patos. ¡Gracias! 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 Guanajuato es eso. Arte, historia, aventura, tradición y vanguardia. Es su gente, como él, como yo. Y esperamos que pronto, muy pronto, puedas venir a visitarnos. ¡Gracias! 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 ¿Cuántos municipios conforman el Estado de Guerrero? A. 71 B. 81 La respuesta correcta es... B. El estado de Guerrero se compone de 81 municipios. Esto es Guerrero, un estado multicolor y con una diversidad muy amplia en tradiciones, cultura, gastronomía, clima, flora y fauna. Es la cuna de gente valiente, amable y trabajadora que ha ayudado en la construcción de nuestro México. Su grandeza se extiende desde ser la cuna del afromestizaje en nuestra nación en Coajinicuilalpa hasta sus artesanos, sus premios nacionales de ciencia y arte, sus siete regiones y sus bellezas naturales. Música Aguares en las marañas y pájaros sobre el río Es un bello desafío la selva con la montaña Amanece en los jornales una ilusión campesina De Cefiro es la colina y alegría en los manantiales Por los caminos del sur Aguares en las marañas y pájaros sobre el río Es un bello desafío la selva con la montaña Amanece en los jornales una ilusión campesina De Cefiro es la colina y alegría en los manantiales Por los caminos del sur ¿Cuál de los siguientes símbolos patrio se gestó en el estado de Guerrero? A. La bandera de México B. El himno nacional C. El escudo patrio La respuesta correcta es A. La bandera de México Fue confeccionada en Iguala de la Independencia Guerrero Por José Magdaleno Ocampo En 1821 Durante la lucha de la independencia Los hombres y las mujeres de Guerrero Fueron decisivos para lograr la libertad Fue la tierra del sur El principal escenario de las campañas militares Del siervo de la nación El generalísimo José María Morelos y Pavón Al que siguieron Vicente Guerrero Don Leonardo Bravo y Nicolás Bravo Don Hermenegildo Galeana Valerio Trujano Juan Álvarez Y Pedro Asensio A la muerte de Morelos En 1815 Algunos caudillos Como Guadalupe Victoria Y Vicente Guerrero Continuaron con la lucha Contra los españoles Al sur Guerrero y sus combatientes Mantuvieron encendida La flama de la libertad Se cuenta Que cuando Don Pedro Guerrero Le pidió a su hijo Que ya no peleara Y que a cambio El gobierno español Le daría mucho dinero Vicente Guerrero Llamó a sus soldados Y les dijo Compañeros Este anciano respetable Es mi padre Viene a ofrecerme empleo Y recompensas En nombre de los españoles Yo he respetado siempre a mi padre Pero mi patria Es primero Guerrero y sus soldados Continuaron con la lucha al sur Agustín de Iturbide Jefe de los realistas Comprendió que no podía vencer a Guerrero Y lo citó en Acatempan Para hacer un pacto Y poner fin a la guerra de independencia El 10 de febrero de 1821 Posteriormente En Iguala Vicente Guerrero Aceptó firmar un documento Elaborado por Agustín de Iturbide Al que se llamó El plan de Iguala En el que acordaron Unir sus fuerzas Para consumar la independencia En este documento Prevalecían tres principios Establecer la independencia de México En relación con España Establecer la religión católica Como única Establecer la unión social De todos los grupos sociales En el marco de estos acontecimientos Nace la bandera nacional El 24 de febrero de 1821 La cual fue confeccionada Por Magdaleno Ocampo En septiembre de ese mismo año Se consuma la independencia Por ello El general Vicente Guerrero Es considerado El auténtico consumador De la independencia nacional Más tarde Iturbide se entronó emperador Y Vicente Guerrero Peleó contra él Venciéndolo con éxito ¿Cuándo se fundó El Estado de Guerrero? A. El 8 de julio de 1912 B. El 27 de octubre de 1849 C. El 12 de febrero de 1862 La respuesta correcta es B. El 27 de octubre de 1849 En sesión solemne de la Cámara de Diputados Se declaró formalmente constituido El Estado de Guerrero A la muerte del general Vicente Guerrero El 14 de febrero de 1931 Juan Álvarez Hurtado Oriundo de Atoyac Asumió el liderazgo de la lucha liberal Y en honor a Vicente Guerrero Al lado del otro general Nicolás Bravo de Chilpancingo Comenzaron a impulsar La creación del Estado de Guerrero Y fue así Que el 27 de octubre de 1849 Siendo presidente de nuestro país El general José Joaquín de Herrera Se creó el Estado de Guerrero Tomando territorio de Oaxaca Puebla, Michoacán Estado de México Morelos y Ciudad de México Juan Álvarez Se convirtió en el primer gobernador Y la ciudad de Iguala de la Independencia La primera capital del Estado Siendo en los años posteriores La ciudad de Tixla Hasta que finalmente Lo fue Chilpancingo A principios del siglo XX ¿Cuál es la población estimada de Guerrero? A. 3.200.000 habitantes B. 3.400.000 habitantes C. 3.600.000 habitantes La respuesta correcta es C. Según los estimados poblacionales Más recientes de Conapo Guerrero cuenta con 3.600.000 habitantes De acuerdo con los últimos datos del Inegi El Estado de Guerrero Representa 3.24% Del territorio nacional Y habitan 3.533.251 personas Los tres municipios Más poblados son Acapulco de Juárez Chilpancingo de los Bravo E Iguala de la Independencia El relieve de Guerrero Es de los más montañosos De nuestro país En él Destacan La Sierra Madre del Sur Que corre paralela Por la costa Desde los límites Con Michoacán Hasta los de Oaxaca Las Sierras del Norte Que se desprende Desde la Sierra de Taxco Y luego se divide En la Sierra de Huitzuco Y la Sierra de Teloloapan Entre estas dos cadenas montañosas Se encuentra la cálida Y seca depresión del Balsas Que es una hondonada Que se encuentra Entre las dos sierras En la parte más baja Corren las aguas Del río Balsas Guerrero Es considerado El origen de México Posee una gran variedad De encuentros Y muestras culinarias Rica gastronomía Cuyas cocineras tradicionales Han ganado premios A nivel mundial Además El estado se distingue Por sus importantes Eventos multiculturales En sus diferentes municipios Los habitantes Viven intensamente Las fiestas Y tradiciones Entre ellas Destaca el tradicional Paseo del Pendón En Chilpancingo Se trata de un desfile Multicultural Que data del siglo XIX Donde convergen Aproximadamente 100 danzas Representantes De las siete regiones Del estado Este Es protagonizado Por la danza De los lacololeros Que al golpe del chirrión Emociona a chicos Y grandes Acuden otras danzas Como la de los Diablos de Cuajinico y Lapa La danza de los viejitos Y la danza de los moros Entre muchas otras Es un evento Lleno de colorido Y música Que recorre Las principales calles De la ciudad Hasta llegar A la plaza de toros Belisario Arteaga Donde se lleva a cabo El porrazo del tigre Una tradición popular Considerada Patrimonio cultural Intangible de Guerrero Todo esto Se desarrolla El domingo anterior Al 24 de diciembre Con este acto Inicia la feria De San Mateo Navidad Y Año Nuevo Otro municipio Que destaca Es Tixla de Guerrero Cuna del general Vicente Guerrero Saldaña Famosa por sus fandangos Que suenan al ritmo De los zones de tarima Y al compás De la música Los asistentes Se turnan Para bailar Con los alegres zapateados En Chilapa de Álvarez Es común Que indígenas nahuas Asistan al tianguis dominical Donde ofrecen productos originarios De la zona Como frijol Chile Maíz Guajolotes Así como sus bellos trajes Bordados Por las manos artesanales De Acatlán Otra particularidad De este municipio Es la Catedral De la Virgen de la Asunción Que destaca Por su belleza arquitectónica Elaborada A base de cantera rosa Y verde Taxco de Alarcón Encantador pueblo mágico Con una larga historia Escrita en cantera Y plata Ofrece a sus visitantes Infinidad de sitios Que los transportarán Al pasado Serpenteantes calles Y callejones empedrados Guían sus pasos Hasta antiguos templos Enmarcados Con parques Plazas Y pintorescas casonas La iglesia de Santa Prisca Es el corazón De esta ciudad Su cúpula de talavera Y sus dos torres De cantera rosada Construidas En una mezcla De estilos arquitectónicos Churrigueresco Y barroco mexicano Destacan también Eventos culturales Como las jornadas Alarcónianas El Festival Internacional De la Guitarra Y la Feria de la Plata Con más de 70 años De historia En el municipio De Izcateopan Yacen los restos mortales Del último emperador Azteca Cuauhtémoc Y Teloloapan Es famoso Por la danza De los diablos Trapa de Comónfort Es el centro comercial Donde los habitantes De la mayoría De los municipios De la montaña Ofrecen sus productos Olinalá Ha obtenido fama internacional Por la elaboración De artesanías Y cajitas de madera Del Inaloe En la región Costa Chica Se conservan danzas Como los diablos Y los apaches Los afrodescendientes Indígenas Y mestizos Conviven Y trabajan Con una gran armonía Algunos Cultivan Cocoteros Jamaica Y árboles frutales Mientras que otros Se dedican A la ganadería La gastronomía Guerrerense Sin duda es un deleite Pues es una mezcla De sabor Entre las cocinas Indígena Española Y francesa Mantiene viva La esencia Del México antiguo Con los ingredientes A base de maíz Chile Carne Frijoles Y mariscos Entre los platillos Típicos Resalta el tradicional Pozole verde Y blanco Acompañado de carnitas Chicharrón Aguacate Tostadas Chiles capones Y el mezcal El fiambre tixleco Preparado a base De una capa de lechuga Aderezo agridulce Pollo Res Pata de cerdo Y chorizo En chilapa Es común degustar La gallina rellena El elopozole Las tradicionales Chalupitas Y el exquisito pan En la cocina guerrerense También destaca El relleno de puerco Los jumiles Con salsa de chile verde Jitomate Y ajo Mole de jumil Y mole rosa Y por supuesto El afamado mole De teloloapan Entre otros platillos Los productos del mar No son la excepción En Acapulco Y las costas de Guerrero Los platillos comunes Son elaborados A base de mariscos Y pescados Destacan el ceviche El pescado a la talla Pulpo enamorado Y a la diabla Entre muchos otros platillos Que forman parte De la oferta culinaria En el estado Prevalecen cuatro grupos Étnicos representativos Amuzgos Tlapanecos Mixtecos Y Náhuatl Distribuidos En algunas regiones De la entidad Con usos Y costumbres Arraigadas En culturas milenarias Con tradiciones peculiares Que han dado vida Y color al estado ¿Cuál es la principal Actividad económica De Guerrero? A. El turismo B. La agricultura C. La ganadería La respuesta correcta es A. El turismo Representa la principal Actividad económica De Guerrero Con centros turísticos Importantes como Acapulco Ixtapas y Guatanejo Y Taxco Guerrero representa Uno de los puntos De turismo Más importantes De México El turismo En Guerrero Es la actividad Económica Más importante Pues derrama Millones de pesos Anualmente A la vez Da sustento Y trabajo A gran número De guerrerenses La entidad Cuenta con una Diversidad enorme De atractivos turísticos Como playas Lagunas Paisajes Zonas arqueológicas Grutas Entre muchos otros El Triángulo del Sol Compuesto por Acapulco Taxco Ixtapas y Guatanejo Se ha convertido En los destinos turísticos Favoritos Para los visitantes Taxco Destaca por sus artesanías En plata Y su belleza Arquitectónica Acapulco La joya del Pacífico Ofrece a sus visitantes Alternativas de diversión Que van desde playas O centros culturales E incluso Lugares Para turismo De aventura Ixtapas y Guatanejo Un destino Doblemente placentero Que ofrece atractivos Desde el pintoresco Y tradicional Pueblo pesquero De Ciguatanejo Hasta el moderno Ixtapa En la Costa Chica Destacan playas Como Pico del Monte La Laguna Chautengo O Playa Aventura En la Costa Grande Destacan atractivos Turísticos De playas Como Bahías de Papanoa Isla de Pájaros Hacienda de Cabañas Las playas De Tetitlán Y la Laguna de Coyuca En la zona centro Destacan zonas Arqueológicas Como la organera Xochipala Y Tehuacalco Donde se encuentran Decenas de vestigios Desde templos ceremoniales Hasta la estructura Donde practicaban El juego de pelota Pertenecientes A la cultura Mezcala Y Yopes Respectivamente Acapulco También es cultura Pues cuenta Con la orquesta Filarmónica de Acapulco Que fue declarada Por el gobierno Del estado Como patrimonio Cultural Intangible De los guerrerenses Bajo la dirección Del maestro Eduardo Álvarez Ortega Ha difundido Y fomentado La música sinfónica En todas sus manifestaciones ¡Aplausos! 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 Llegamos al final del programa de hoy Les agradecemos que nos hayan permitido Acompañarlos por la Ciudad de México Guanajuato y Guerrero Lugares que forman parte del corazón De cada uno de los mexicanos No olviden que este programa Está hecho para ustedes Ojalá lo estén disfrutando Y claro Venciendo en las trivias A todos sus amigos Pásenla bien Y recuerden que nos veremos muy pronto Esto fue Aprendiendo a amar a México Hasta la próxima Para conocer más del tema Puedes consultar algún libro en tu casa O en internet Lee con paciencia Y pide ayuda a un adulto Si algo no entiendes O aún no lees O necesitas ayuda Para resolver tus dudas Contáctanos También puedes encontrar los libros de texto En la página conalitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa Los puedes encontrar en la siguiente liga AprendenCasa.cep.gov.mx AprendenCasa